Fin Mickelson que tiene, ¿no? Yo no sé si se lo han dicho, bueno, yo se lo voy a decir. Tiene la cara de Fin Mickelson. Va a decir que estoy loco, pero no, no, eso sí, mírenlo bien, ¿eh? Los que lo cruzan en paligüen, mírenlo. Roberto Saores, en el par 3, después de consumir algo. Rodolfo Castro Fox, que se dedicó a la pileta todo el verano. El Vasco Irazar, el jugador de pago chico que clasificó. Raúl Naumovic, que no estaba conforme con su juego, que se afeitó, le queda muy bien. Dieguito Amengual, jugando un pater larguísimo, larguísimo en el once. El Tano Pañanelli, también jugándolo largo. No vio la caída de Diego Amengual y se quedó corto el gringo. Alfredo Barchesi, miren lo que es el cigarrillo cósmico que trajo. De Estados Unidos, comprado en Buenos Aires. Los que son a pila, para no meterle nicotina. Ahí está el cigarro, ¿eh? A pila, ¿qué me cuentan? Diego que se va a ir con tres patas. Oh, bueno. Me lo dio para probar el cigarrillo. Está bueno, ¿eh? Vienen a pila, con un alquitrán, sin alquitrán, con nicotina. Espectacular. Para los que no pueden dejar de fumar, claro. El Tano, que se va a ir con tres patas también, por supuesto que no va a estar contento de ninguna manera. Nicolás Mayo, que había tenido algunos problemas para subir con el Approach. José Moro, buena salida. ¿Serio está? ¿Garantiza calidad? Sí. La gente de los vascos siempre garantiza calidad. Aunque haga frío. Ahora está lindo para comer cosas los vascos con el frío. Darío Palumbo. Sebastián Confini. Prendido también en la clasificación. Y ganando. Jorge Vidal. Saliendo en el 10. No le gusta. La gente de Casa Ramos. Juancito Fernández. Miren qué pater tira. Estaba lejos, ¿eh? Está lejos Buenos Aires, ¿eh? Y se pasa. Va a ser complicado volver, Juan, de ahí, ¿eh? Mariano Gambini, que algún puntito sacó para la Copa Todo Golf. Esa le va a quedar prácticamente dada. Ahí vuelve Juan Fernández. Era muy difícil. Se va con tres patas el Juancito. Un saludo a la gente de Casa Ramos. Que nos acompaña siempre en nuestro programa. ¡Epa! Casi se va, ¿eh? Agarrala que está viva, Juancito. Ahí termina Roberto. Y ahora el que viene es José también. Lo que viene es impecable, ¿eh? Muy bueno. Buen pater. A cobrar, a anotar. Se van derechito para la cantina ahora. Ahí termina Mariano. Era un trámite. Le quedó prácticamente dado. Sergio Infante. Que nos dijo cuándo podíamos ver este driver nuevamente. En noviembre, le dije. Quedate tranquilo que antes de noviembre te lo pasamos. Luciano del Gogo. Juan Pablo Bailán. ¿Pegaron cuatro driver acá? Con pípido paso ya en el atardecer. Fíjense. La silueta del sol, ¿no? Sol que no hubo. Bueno, y prepárense porque vamos rápidamente con las 14 clasificaciones. El sábado. Categoría Scratch. La victoria para Miguel Donadío. Único bajo el par sobre el chino Infante. Claudio Rosales, Ramón Cenós y Góries Gavetti. Categoría 09. También la victoria para Miguel Donadío. Cuatro bajo el par sobre Claudio Rosales, Sergio Infante, Jorge Gavetti y Miguel Caviglia. Categoría de 10 a 16 el sábado. Nuevamente. Y viniéndose para arriba. Juan Manuel Barrera. Dos bajo el par. Segundo. Carlos Guglielmetti, Sebastián Confini, Héctor Romani, lo que hace rato que no lo veíamos. Y el ruso Irasa, el jugador de Pago Chico. En la categoría 17 a 24. La victoria para Luis Reyes. Único bajo el par sobre Ever Alonso, Héctor P. de Monte, Marcelo Schaer y Darío Palumbo. En categoría 25 a 36 el sábado. La victoria para Marcelo Costabarsi. Luego Alberto Olsen, Fidel García Horacio del Punta y Jorge Calzato. Las damas. Victoria y Susana Korek el sábado. Sobre Irene Galmarini, Cecilia Huelfi, Florencia Galmarini y Mariela Magnani. Que está quinta. En la categoría intermedia. El sábado, Teresita Chenique. La única bajo el par. Ganándole a María Tiscorne, María Mechali, Claudia Bainotti y Graciela Arrizono. Y finalmente en 25 a 36. El sábado. La victoria para Lucrecia Freydin. Con score alto. Pero ganándole a Mirta Méndez, Carmen Saores y Gladys Flores. El domingo. Categoría de 0 a 12. La victoria para Juan Manuel Evad. Ganándoles empate automático sobre Diego Beray. Y el chino infante. Luego, Juan Pablo Bailac y Alberto Urra. Fernando Recalde. Se llevó la victoria en 3 a 24. Único bajo el par. Sobre Norberto Almedo, Gustavo Capovilla, Alfredo Sánchez. Mirá, volvió Alfredo. Y José Tiscornia. En 25 a 36. La victoria para Arturo Hoch. Cuatro bajo el par. Sobre Armando Barcelini. Horacio del Punta. Juan de la Merced. Y Jorge Calzato. En las damas. Volvió a la victoria María Lidia Cantarelli. Con el par de la cancha sobre Cecilia Huelfe. Buen fin de semana, Cecilia. Graciela Rizono. Mariela Magnani. Y Susana Kore. Y finalmente. En la categoría mayor. El domingo. Josefina Basualdo. Le ganó a Ana Suiza Reta. Betty Cantarelli. Ana Cáceres. Y Rosa Gamero. Las imágenes de Paligüe en otro fin de semana. La pausa y ya volvemos. Confitería Los Vascos. Promociones para fiestas. Bombones, sándwiches, bocaditos, tortas. Donado Esquina Saavedra. Pedidos y envíos a domicilio 452-0668. Los Vascos garantiza calidad. Casamientos, cumpleaños, aniversarios, fiestas y eventos en los salones del Club Paligüe. Pelícano Catering. Calidad y servicio. Y todos los días, su restaurante. Reservas 155-713386. Pelícano en el Club Paligüe. Distribuye Sardinia. Bransen 368. XP-111. Experiencia en el mercado de insumos para oficina. Formularios comerciales. Insumos para computación. Cartuchos originales y alternativos. Resmas. Accesorios. Calculadoras. Tóner. Saavedra 111-455-5333. Todo y listo. Esajiga. Primero. Astro. Os venidos. Segundo. Entro. Los venidos. Todas, ¿por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Donadío volvió al éxito y volvió al golf El presidente del club de golf no juega mucho habitualmente Porque justamente quiere dar su tiempo a la tarea directiva Que es muy importante y hace falta a veces no estar en la cancha Aprovechamos que ganó el torneo de 0 a 9 que estábamos viendo recién Y hablamos de cómo jugó el torneo y cómo se viene para el club Siempre es bueno hablar con Miguel Donadío Que además de ser un amigo del programa es el presidente del club Paligüe Y siempre es importante escuchar lo que dice ¡Vamos con él! Miguel, ¿hacía rato que no jugabas y volviste ganando el torneo? Así es, el golf tiene esas cosas Hacía tiempo que no jugaba y se dio una vuelta muy linda Con un torneo que aparte la gente amiga tuya sí que vino bien Sí, sí, la verdad que sí La revista Gente era la primera vez que venía acá al Paligüe E hicieron un torneo muy lindo Este año cumple 45 años, casualmente, la revista Gente El primer número fue el 29 de julio de 1965 Y bueno, andan haciendo circuitos de golf por todo el interior del país Antes lo hacían solamente en el Gran Buenos Aires Y en los...